Llegué a lograr más de lo que en un principio pensé que podía dar, sobre todo en la primera parte del campeonato, y el halago este final sí era una de las metas, y entonces por eso estoy muy satisfecho de haber llegado a ellos. Sí, indudablemente creo que fue mi mejor etapa, sobre todo los primeros 14 partidos del campeonato, donde realmente mantuve un nivel muy elevado. Dio de que tuvimos un duro rival en Ferro, que a través del año nos dio una lucha pareja, diría yo, de haber sido un campeonato normal, porque podría haber salido campeón por 5 o 6 puntos.